Platicando con mi amor, y voy recordando cosas serias que me pueden suceder. No tengo dinero, ni nada que dar, lo único que tengo es amor, para amar. Ya si tu me quieres, te puedo querer Pero si no puedes, te pones que hacer ¡Hey, hey, hey! Mira el silencio original, papo Complea a su poder, ritmo de historia Mueve, se mueve, se mueve el ritmo Que tenemos para ti, original de joda, mi amor Mueve el escenso, mi gente, no para la vida Si te lo queramos, no es mero, mero, tu te me lo hizo Si te lo digas, se te lo compara Tú me lo comprimo, tú sí que te pones, el mundo Mueve el ritmo que yo trago, mira Por eso yo sigo, sigo, que la cumbia, cumbia Baila, baila conmigo, baila Yo sé que ha mirado, yo lo siento Sé que al decirte que soy pobre No vuelves a sorprender, que va, que va, que va, que va Yo quisiera tener todo, y porque no pasé Pero yo, casi pobre, y es por eso que no puedes querer No tengo dinero, ni nada te da Lo único que tengo es la posada Si así tú me quieres Pero si no puedes Pero yo tengo dinero, ni nada te da Lo único que tengo es la posada Si así tú me quieres Pero si no puedes No tengo dinero, ni nada te da Lo único que tengo es la posada No tengo dinero, ni nada te da Lo único que tengo es la posada Lo único que tengo es la posada Lo único que tengo es la posada Ahora soy un hijo de unidad Ahora soy un hijo de unidad Cumbia, cumbia Baila, baila conmigo, baila conmigo, baila conmigo Y yo sé que ha mirado, yo lo siento Y yo lo siento, pero un momento Y yo lo siento Y yo lo siento Y sé que al decirte Que soy pobre No puede creer No puede creer Que va, que va, que va, que va Que va, que va Yo quisiera Y te recono Y conmigo Pero yo Y así como ves Y es por eso Te quiero Me puedes creer Cumbia, chau, 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 chau